¿Quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de prepago de Xbox? Visita eneva.com o descarga su aplicación, está disponible para España y Latinoamérica. Tus tarjetas más baratas en Eneva, link en la descripción. ¿Qué tal amigos? Comenzamos con las noticias de la semana. Dado el 25 aniversario de Clonoa, se van a lanzar tanto la primera como la segunda entrega en una especie de recopilatorio para consolas que también llegará afortunadamente a Xbox. ¿Y cuándo será esto? Bueno, en Switch el día 8 de julio y en las demás consolas pronto. No es la única buena noticia que hemos podido ver en estos días, gracias al Nintendo Direct. Chrono Cross también llegará a Xbox y además lo hará traducido al castellano, con los textos totalmente en nuestro idioma. Su formato 4-3 original, con sus cinemáticas medio adaptadas. Esperemos que la versión se vea lo más limpia posible, dicen los que lo han jugado, que es uno de los grandes juegazos de la historia. No tendremos que esperar mucho. El 7 de abril está confirmado que llegará a las consolas Xbox, como bien reza en su propio trailer justo por aquí debajo. Ahí está, Chrono Cross, disponible el 7 de abril de 2022. Un poquito más habrá que esperar para esta experiencia a lo Bioshock. Y es que Atomic Heart, que llegará al Xbox Game Pass, lo hará entre septiembre y octubre de este mismo año. Pinta alucinante. Va a ser un juego sin microtransacciones y además sin NFTs. Ya sabéis, los tokens estos que nos quieren vender los Crypto Brothers. Un juego que seguiremos muy de cerca porque tiene pintaza. Y ya está confirmado que este año recibiremos una secuela del Modern Warfare de 2019. Será este mismo año. Además también una nueva interacción de Warzone. Puede ser un nuevo motor, puede ser una nueva temporada, puede ser un Warzone 2. Lo que sea, esos dos títulos están confirmados para este mismo año por la propia Activision. Dying Light 2 ha recibido un parche que mejora la versión de Xbox Series X considerablemente. Ya que ahora se puede mover hasta 120 frames, ronda los 90. De media además han permitido por fin quitar defectos gráficos como el Blur, el desenfoque de movimiento y el desenfoque. En escenas lejanas o las partes lejanas del mapa también podemos quitar ese defecto gráfico. Ya estaba presente lo de quitar el ruido. Así que esos extras de borrosidad para un juego que requería o necesitaba la nitidez como el beber, pues se han eliminado. En parte que les quedarán todavía tranquilamente 1.500 o 2.000 bugs por arreglar. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Para su primer parche, cosas que se estaban pidiendo. Ojito que Phil Spencer está en Japón y cada vez que va para allá se trae acuerdos bajo la manga. Quien sabe, quizás se reúna con Camilla, el de Platinum. Y vuelvan a traer el Scalebound de nuevo. O lo terminen o lo rehagan. Hombre, ahora hay máquinas mucho más potentes en la casa para llevar a cabo la idea. Que yo creo que hasta con las máquinas actuales sería capaz de mover su versión a 60 frames constantes. O que bueno, lo que pudimos ver, lo poquito que se ha podido ver de Scalebound, pues se movía de aquella manera, ¿no? No era una demo. Quien sabe, igual nuevos acuerdos con Square Enix o con Sega. O a lo mejor se trae algún estudio bajo el brazo, ¿no? Ya veremos a ver. La figura de Phil Spencer se la ha intentado demonizar con falsas noticias de que estaba recibiendo. Bueno, pues hay amenazas de muerte, etcétera y tal. Ya sabéis, la chavalada. La chavalada y no tan chavalada. Que hay gente ya bastante mayor. Luego al final de vídeo os daré mi opinión del tema este del salseo tan extremo y de la toxicidad, ¿no? Que los tóxicos solo pertenecen a eso. El bando tóxico y luego ya se pinta del color que ellos quieren. Pero realmente ya empieza a dar un poco de asco. Andar por las redes sociales con esta gente. Y conocido es que Edge of Eternity tiene problemas en la versión de Xbox. En Xbox Series X, etcétera. Al parecer hay algún problemilla en las primeras horas que impide el avance. Impide seguir jugando. Se queda bloqueado el primer, el segundo combate. No le pasa a todo el mundo. A mí por lo menos no me ha pasado en las dos primeras horas. Pero es un parche que ya debería estar subsanado y aplicado en la Store de Xbox. Y otro de estos juegos que llega con problemas de rendimiento es Life is Strange Remastered Collection. Que todavía, después de tantos años, después de hacer un remaster. Sí, han permitido los 4K, pero se han dejado los 60 frames por el camino. Que es casi lo más importante, ¿no? Llegará, llegará más adelante junto a varias correcciones en su rendimiento. Y el juego aumentado, las películas de carreteras o Road Movies llegará a Xbox. Estamos hablando de Road 96. Lo hará en abril, el día 14. Y por lo que cuentan es una delicia de juego. Ya podéis descargar un nuevo tema dinámico basado en Grounded. Personalización, mi fondo, vais a fondos dinámicos. Y aquí, a la derecha del todo, podéis elegir dicho fondo dinámico basado en este videojuego. Y es que Grounded está de enhorabuena. Ya ha alcanzado los 10 millones de jugadores. Lo tenéis en el Xbox Game Pass. Ha alcanzado también la versión 1.0. Añadió logros hace bastante poco. Logros nuevos, aparte de los que ya tenía. Así que debe estar ya prontito. Le debe faltar muy poquito para lanzar la versión Retail. No sé si llegará a ediciones físicas. No lo creo. Pero sí que la versión ya definitiva pulida. Y fuera ya del testeo de los beta testers. Hablemos de Crossfire. Algunos me estáis pidiendo que jugo los primeros minutos de la campaña. Todavía no nos aparece, por lo menos aquí en España y en Europa. Creo que en Europa. No nos aparece la Operación Catalyst. Esa mitad de campaña que nos iban a dar con el Xbox Game Pass. Ha dicho Remedy que está en ello. Está batiendo el récord de lentitud junto a YouTube a la hora de procesar vídeos. Así que en este canal todavía no hemos hecho los primeros minutos. El multiplayer o el multijugador. Dice que da cosica. Que se parece bastante a CSGO. A Counter Strike GO. De PC. Los que vengan de jugar al multijugador de Halo Infinite. Pues van a notar como de la luz a la noche. O de la noche a la luz. La diferencia. Los tóxicos y anormales de siempre. Ya lo digo. De esto hablaré después en el vídeo. Bueno, pues están dedicando a decir que si es un juego de Xbox Studios. Que si tal. Intentando. Bueno, cuando salen los juegos buenos. No se los apuntamos. Pero si salen malos se los apuntamos rápidos. Y si no son suyos. También se los apuntamos rápido. Al Microsoft Studios. Pues no. Publicado por el Smashgate. Desarrollado por el Smashgate. La campaña de Hecho Remedy. Así que, oye. Cada cual que se engañe. A ellos mismos. Porque a nosotros ya no nos engañan. De la misma forma que se pueden seguir engañando o autoengañando. A la hora de pensar que la censura es algo bueno. Y que lo hacen por nuestro bien. Ya sabéis, ¿no? Es que nadie va a pensar en los niños. Bueno, el código PEG está para algo. Marta Is Dead va a llegar a Xbox. Y a PC. Va a llegar con la versión original. Sin ningún tipo de censura. Hemos visto escenas más crudas en cualquier otro videojuego. Semi-gore. Y no tan gore. Lo que pasa es que, bueno. Le ha tocado a este juego en particular. No sé si ya por su edición física. La versión de PlayStation. En el caso de Xbox. No vamos a tener dichos problemas. Va a salir íntegra. La versión original. Recuerdo en su día. Cuando jugué la primera versión del Mortal Kombat de Super Nintendo. En los Minos muy censurado. Hubo muchas quejas. De todos los usuarios. Prensa, fin, etc. Y alguna parte llegó con todos sus gores. Sin ningún tipo de problema. Y nadie murió en el camino. Pero me choca. Me choca bastante que precisamente los que más se la dan de exigentes. De los que más golpes se dan en el pecho. Como que ellos consumen calidad. Y que son los más exigentes. Y los que menos permiten o menos tragan con todo. Estén defendiendo medidas de censura. Marte is Dead. Ya lo digo. Llegará el día 24 de febrero. Íntegro. A las versiones de Xbox. Otro de esos juegos con el código PEGI 18. Es Evil Dead. Un juego que llegará además en versión física. En Xbox el 13 de mayo. Un juego que se basa. Las matanzas. Las matanzas de las películas de serie B. O la matanza de Texas. Tan famosa. Evil Dead. Lo digo. Permitirá ese juego cooperativo. Tendrá escenas muy gordas. Por eso tiene su PEGI. Más 18. Ahí no hay polémica alguna. Además estamos de enhorabuena. Y aquí sí que tampoco hay ningún pero. Que en Xbox también llegará la versión física. Sin problemas de censura. Y vamos ya con el medio de la cuestión. Del tema de las amenazas. Se han inventado ahora los tóxicos. Los tóxicos que ya lo digo. Siempre tienen su propio bando. No es que sean los tóxicos. Yo no los quiero incluir. Y vale la comunidad de Playstation. Ni la comunidad de Xbox. Ni la comunidad de Nintendo. Los tóxicos pertenecen únicamente al bando de la toxicidad. Después ellos ya se pintan o se disfrazan de un color. Hoy puede ser verde. Mañana puede ser azul. Y pasado puede ser rojo. Y incluso van cambiando de chaqueta. Según les conviene. Pues con el paso de los años. Y el que antes era muy tóxico de un color. De repente se convierte en muy tóxico. De otro color diferente. Bueno nada. Los tóxicos ahora se han inventado de amenazas de muerte. A Phil Spencer y se las quieren atribuir a la comunidad de Xbox. No es una comunidad de Xbox. Me suena o me resulta a mí. Yo que la conozco ya un poco y he vivido en ella. Pues creo que es de las más comedidas que pueda haber en el mundo de videojuegos. Digo la comunidad real. No los cuatro pingados tóxicos de siempre. Que existen ya lo digo. Como Sigmeng os he diciendo siempre. En todos los bandos. Y a mí personalmente ya me empieza a cansar. Yo intento nunca. Intento evitar dar el retweet o entrar al trapo de los típicos payasos. Porque no tienen otro nombre. Que van soltando estas perlitas. A ver si pican. A ver si los otros. No es que es bite. Es que lo he hecho para ver si algunos picaban. Y es lo que quieren. Realmente es lo que quieren. Que entres al trapo. Que hagáis retweet. Que comentéis. Y en busca de no sé. Algunos likes. O algunos fanfarroneos. Si hiciéramos caso omiso. Bloqueáramos casi a toda esta gente. O silenciarla. No le diéramos eco a ninguno. Y vieran que ellos solos en su propia agonía mueren. Pues nos iría mejor. Y nos iría mejor entre las redes y en el día a día. Disfrutaríamos al final más de los videojuegos. Y gastaríamos menos tiempo en gente que no lo merece. Yo ya digo. Intento no traer ese contenido a mi canal. No por desconocimiento. Que lo conozco y lo veo. Y lo siento. Y padezco igual que todo el mundo. Sino porque creo directamente que no merece la pena. Intento evitar todos estos salseos. Y todas estas. De verdad me parecen chiquilladas. Y cada vez más. Según voy llegando a cierta edad. O que cada vez que voy cumpliendo años. Me di cuenta de que cada vez son más absurdas. Las guerras. Las pequeñuelas estas. Y más entre gente que ya tenemos canas. ¿No? En nuestro cuerpo. En fin. Hace mucho que no os lo digo. Os agradezco a todos enormemente que me sigáis. Y que deis a like. Compartáis los videos. Y aún sigáis conmigo después de tanto tiempo. Sé que es difícil. Sé que hay nueva gente. Que quizás lo haga bastante mejor que yo. O por lo menos os dé lo que vosotros demandáis. Y bueno. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿No? Hasta ahora. Hemos hecho lo que hemos podido. Ya lo veremos en el futuro. Pero siempre me he intentado. O he intentado mantenerme fiel. A mi filosofía. Y a mis principios. Si no valen. Yo seguiré haciendo esto. Mientras que a mí me divierta. El día que nos ha divertido. Pues ya lo dije. También bastantes veces. Pues nos iríamos a hacer otras cosas. No pasa nada. Nos vemos con más. Más juegos. Más gameplays. Más noticias. Más directos. Y más de todo. Hasta luego. XBOX. Món de XBOX. Play Anywhere. Mira. Son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. Món de XBOX. Game Tracing. Juegos a 4K. SSD. Es una extra de potencia. Ya me dañe que risas. Olvidadnos. Snow Delivery. Món de XBOX. Món de XBOX. No se dice XBOX. Se dice XBOX. Que te vayas a la...